Erick no quería salir de Hexatlón en Estados Unidos. Comienza la depuración de famosos. Rojos logran victorias, pero azules siguen predominando. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Roger. Antes de continuar te invito a suscribirte, activar la campanita de notificaciones, así como regalarme un super like. Muchísimas gracias por tu apoyo. Pero bueno, el día de hoy tenemos el regreso de Jacobo y Javier, algo que podríamos estar pensando que podría ser positivo para el equipo, pero al parecer lo que mencionan seguidores es que estos dos participantes tienen que llegar a ayudar al equipo en cuestión de unirlos, porque lo que mencionan es que la situación de la semana pasada provocó que famosos se mostraran frustrados, se mostraran desesperados, provocando errores en las participaciones y algunos llegan a mencionar que incluso un poquito de separación en el equipo, por lo que piden por favor que Jacobo y Javier lleguen a unirlos más como eran antes de las victorias. Ahora que la última actualización de información menciona que las eliminaciones estarán de esta forma, la eliminación del próximo domingo. En primer lugar el viernes de sentencia sabemos que son las mujeres en peligro de eliminación, mujeres rojas y mujeres azules. En ese viernes de sentencia veremos que rojos van a estar ganando y de esta forma mandan a Mirna a eliminación. Posteriormente veremos que los azules el domingo estarían venciendo y veríamos como Díaz estaría yendo a duelo de eliminación. Ahora la información menciona que Díaz sería la que abandona la competencia y aquí viene la pregunta, donde primero hemos visto que gran parte de la fuga de puntos provenía de dos participantes, de Eric y de Díaz. Eric ya abandonó la competencia y Díaz en esta ocasión estaría en duelo de eliminación contra Mirna. Y como les digo, Díaz estaría saliendo, la pregunta es si esto es positivo para la depuración de rojos. De alguna forma se está deteniendo la fuga de puntos, por lo que en la semana 2021 seguramente ya veremos a unos rojos más poderosos. Además que ya saben con la eliminación de Eric, pues él mismo mencionó que tuvo que detener su cuestión profesional, su cuestión de atleta para regresar a Hexatlón a Estados Unidos. Algo que de verdad es muy triste y que esperamos que de verdad ya fuera de Hexatlón pueda continuar su carrera profesional. Obviamente sabemos que ya vienen Juegos Olímpicos, donde el atleta seguramente no podría estar participando, pero esperemos que muy pronto regrese a competencias de acuerdo a su deporte. Donde como te digo, viéndolo objetivamente, muchos seguidores mencionan que esta depuración va a ser positiva para el equipo. Ahora, el día de hoy ya sabes lo que menciona la información es que azules van a seguir ganando. No sabemos si el día de hoy sigan predominando azules, pero las estadísticas estarían mencionando esto mismo, que los azules podrían estarse llevando la victoria. No hay información confirmada, entonces vamos a disfrutar del capítulo. Si en el capítulo se da información de quién gana, pues te lo digo ya en la comunidad o en los comentarios de este video. Pero bueno, me despido. Cuídate mucho y te mando un abrazo y nos vemos al ratito en el avance. Y vota en la encuesta. Like si crees que es positiva la depuración de rojos. Comentario si crees que no necesitan depuración. Pero bueno, cuídate mucho y nos vemos al ratito en el avance. Muchas gracias por ver este video y disfruta de Hexatlón. Hasta la próxima, bye bye. Chau.